La segunda carpeta Un temblor en este momento De una magnitud que vamos a comprobar Estábamos en este momento en una entrevista Que habíamos grabado hace 30 minutos Con uno de los abogados del caso Juan Fernández Y sucede este temblor Estamos esperando tener alguna información De su magnitud, de su epicentro De las eventuales consecuencias Que pudo haber tenido en alguna luna Oh my gosh, we're having an earthquake Oh my goodness Oh my goodness This is a good one All right That was a good one That was a big one That was a big one 6.49 AM 6.49, that was a big one All right, I'm going to throw it back to you guys Because I think we have Minutes Spieghiamo ai nostri ascoltatori Che cosa è accaduto È accaduto che nelle zone Quindi sotto la crosta terrestre Si evidentemente ci sono aperte delle fai Ancora trema il nostro televisore Ancora la trema le nostre telecamere So ancora la trema All right I'm going to do this Bueno, increíble la situación en que se ha sido muy sensible. Un sismo en este preciso momento sigue temblando en el territorio guatemalteco. Por favor, a toda la población le rogamos mantener. Ha decidido evacuar igual, aunque no se dé alerta. Cuando vuelve a temblar, volvemos a sentir el temblor. Está temblando de nuevo. A ver, no sé si ustedes pueden escucharme, está temblando de nuevo. La presidenta Bachelet está en la testera del Salón de Honor. Se ha producido una nueva réplica, deberíamos decir que es la tercera perceptible. Sí, la tercera. Están habiendo informaciones a través de Twitter, Iván, de que la radio Bio Bio estaría diciendo, citando al Shoah, como que habría alerta de tsunami. Tengo que volver a la comisaría. Gracias. Entrar a la célula para fortificar entonces la actividad celular. De esta forma, bueno, ahora sí. Bueno, hagamos una cosa, porque puede haber réplica. Dijemos esto así, bajemos, y pues subimos cuando ya todo esté más en orden. Yo creo que esto fue un terremoto. Tengo un imprenditore, un costruttore. El terremoto. ¡Oh, Dios mío! Está sintiendo un fuerte temblor, señores, aquí en Managua. Ha sido bastante fuerte, ha dilatado, pero igualmente, manténganse en calma, manténganse en calma. Hay que pedirle siempre a Dios que nos guarde, que nos libre. Y ante esas condiciones imposibles, no habrá pronto. ¡Ay, mamá! ¡Ay, sí! Sí. Tranquilos, 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 tranquilos. Lo convocaron con simulacro. ¡Ay! Ya sé que se... ¿Y ya te casaste? Por si acaso estamos al aire, con tranquilidad, estamos al aire. Ajá, tenemos un movimiento un poco fuerte. Un poquito fuerte, pero bueno, Dios está con nosotros y vamos a mantener la calma. Y ya está pasando, y está todo el mundo... Ya está pasando, ya está pasando, ya está pasando. Respiremos, respiremos. ¡Ay, señores! Tengo a todo el mundo aquí. Sí, es un poco más fuerte. Creo que hay que salir. Don, por si acaso... ¡Aquí está pasando, no! ¡Ahí está pasando, no! ¡Ahí está pasando, no! ¡Vamos, vamos! ¡Calma, calmada, calma! ¡Vamos arriba, vamos! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba! ¡Cogí mi celular! ¡Cuándo! ya pero no 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 ya te casaste por si acaso estamos en el aire y con tranquilidad estamos en el aire muy largo un poco fuerte un poquito fuerte vamos a mantener la calma y está pasando y está todo el mundo ya está pasando y está pasando y está pasando ay señores tengo todo el mundo aquí está un poco más fuerte creo que hay que salir ¿ya paró? no 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 bastante segundos se va a completar prácticamente hoy el Dani está solo en la casa mi hijo está solo en la casa bueno calma muchachos ahí no hay que arrancar no hay que arrancar hay que quedarse ahí tranquilito tranquilito y un día de la semana agarras lo dedicas a tu familia bien te comento que a esta hora de la mañana tres y veinte estamos sintiendo un movimiento sísmico en lima ya mantener la calma quienes están sintiendo mi estimado Eder en breve va a reportar donde se registra el epicentro sigue el movimiento telúrico tres de la mañana veintiún minutos estoy hablando con un oyente en en Arequipa el movimiento continúa estamos sintiendo este temblor en breve vamos a el epicentro no yo soy un obrero obrero de construcción civil a ver Jesús te comento que se sigue sigue el temblor es la segunda vez ha pasado dos minutos o tres es un segundo remesón que se está sintiendo es un segundo remesón acá en la ciudad en la ciudad de lima vamos a mantener la calma es obviamente el susto va a continuar sobre todo por un segundo remesón que se está dando de manera y si el movimiento continúa vamos a mantener la calma la gente que esté en sus casas si es que yo estoy sintiendo un temblor en todo el edificio está bien un terremoto no, no, es que yo he sentido yo digo esto en directo, es que estamos en directo he sentido un temblor de todo el edificio ha pasado exactamente lo mismo la diferencia hoy día está temblando muy fuerte se lo hizo bastante fuerte se mueve eso yo podría decirte que es el grado 5 y tanto es Calamercali cerca del CEIA y es bastante extenso yo te diría que por lo menos 40 segundos 45 segundos que estamos con este movimiento telúrico que se está sintiendo a esta hora a esta hora la 1 con 22 acá en la zona central de hecho las imágenes que ya están mostrando las que se me etcetera a esta hora no no gracias Gracias.